Hey chicos, soy Adran. Hoy voy a volver a hablar de algunos aspectos sobre los cuales puede haber algunas dudas. La vez pasada, al hablar de la terminación de soporte de PlayStation 3, me faltó mencionar que hay una campaña de ascenso a PlayStation 4. Esta campaña empezó en octubre del año pasado y acabará el 31 de diciembre de 2017. Esta campaña significa que si tienes una licencia en el juego de PlayStation 3, puedes tener la licencia de PlayStation 4 gratis y continuar jugando con tu misma cuenta en el PlayStation 4. Recuerden que el día 19 de junio de 2017 es el último día que se podrá jugar en PlayStation 3. Ahora, en aspectos del juego, hablemos acerca de stats. En ciertas ocasiones, cuando subes de nivel, se te otorga un punto de stat. Tienes que ir a la ventana de personaje y manualmente subirlo al stat que quieras mejorar. Se puede subir a cualquier stat, pero obviamente para cada clase hay stats importantes. Aquí hay una tabla que menciona que es subirle a cada clase. Si subiste un punto a un stat que no le sirve a tu clase, tu Grand Company vende un item que se llama The Keeper Him por 250 sellos, que te regresa todos los puntos que ya has puesto y puedes volver a ponerlos. Respecto a Glamour, Glamour es una habilidad especial que tiene tu personaje y consiste en que puedes hacer ver una pieza de equipamiento como otra. El cambio es puramente estético, la fuerza de la pieza no cambia en nada, solamente se ve diferente. El nivel de la pieza que quieres cambiar no puede ser más alto que el nivel de la pieza que quieres proyectar y no todos los ítems se pueden proyectar. Esto se desbloquea en Mordona en el nivel 50. La mayoría de los dungeons o calabozos del juego se desbloquean conforme la historia te lleve ahí. Incluso algunas de las versiones hard de los mismos dungeons se desbloquean por medio de la historia. Algunos otros son por medio de quests secundarias que no están incluidas en la historia principal. Estas quests tienen un ícono especial, es un ícono azul con un signo de más. Respecto al nivel del equipo que tienes, una vez que llegas al límite de nivel de tu personaje, no puedes ganar más fuerza por sí mismo, pero sí por el equipamiento que tengas. Esto sube tu nivel de item. El nivel de item es el número que está junto a la imagen de tu personaje en la ventana de personaje y es el promedio de nivel de todo lo que tengas equipado. Uno de los aspectos principales del juego es conseguir Tombstones Allagan, que son una especie de moneda que se cambia por equipamiento más fuerte. Actualmente el último Tombstone es el de Scripture y se puede cambiar por equipo nivel 260. Aún después de haber obtenido el equipamiento por Tombstones, hay forma de subir aún más tu nivel de equipo y esto es haciendo las raids de 8 y 24 jugadores y cambiar lo que te dan en ellas por materiales para mejorar tus ítems. Es aquí cuando se abre el endgame o el final del juego, digamos, y cuando se abre el juego a lo verdaderamente difícil o lo retador. Es entonces cuando tienes acceso a los primals en dificultad extreme y a las raids en dificultad savage. Respecto al Party Finder y al Duty Finder. El Duty Finder es una ventana en donde aparecen todas las instancias de combate del juego. Las instancias están separadas por nivel de clase y por nivel de equipamiento y están organizadas por categorías. Estas, las categorías son Ruleta, es una clasificación especial en donde te pueden poner en cualquier instancia que aplique la ruleta que elijas. Estas instancias dan un bonus por hacerlas diariamente. Trials, las trials son peleas con los primals y algunas peleas que tienen que ver con la historia desde sus modos normales, hard y extreme. Los dungeons son todos los calabozos del juego que has desbloqueado. Las raids se dividen en raids de 8 o raids de 24. Por lo general las raids de 24 son de menor dificultad que las de 8. El Party Finder. El Party Finder es una ventana en donde puedes encontrar parties o reclutar gente y formar tu propia. Basta con abrir la ventana y darle donde dice Create Party o reclutar para una party. Y puedes poner para qué es que la necesitas o qué es lo que quieres al crear una party. De la misma manera, en la misma ventana aparecen las parties que están reclutando. Recientemente se añadió la función de poder reclutar parties en varios servidores al mismo tiempo y partes privadas. Respecto a las Relic Weapons, las Relic Weapons o armas reliquias son armas que van evolucionando mientras más juegas. Estas se consiguen al hacer una serie de quests que se van encadenando. Y al final de la cadena resulta un arma un poco más fuerte que el límite de equipamiento de todas las demás armas. Además de que su aspecto es mucho mejor que el de cualquier otra. Las quests empiezan en Vesper Bay cuando llegas a nivel 50. Estas armas toman mucho tiempo para conseguir. Así que por lo general se consiguen para tu clase principal. Estos son algunos de los aspectos principales que pueden estar medio confusos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente Final Fantasy XIV con Edorand.